Y también está en el micro Monster Kill, las familia Mantén la calma hermano, que he llegado nuevamente Vine a terminar todo lo que dejé pendiente Voy a plasmar en hojas todo lo que tengo en mente Lo malo se me sale cuando me siento en el retrete Estoy en este business desde el año 2007 Y aún sigo creyendo que el rap en mi país es un tanto decadente Todo esto se debe al apoyo de la gente Todos son rapestars, no quieren pagar el COVID Ni aunque este sea de a 20 ¿Qué pasa cuando vienen los grupos extranjeros? Todos postean boletos diciendo yo fui el primero Para salir en propa tienes que poner dinero O ser una chica atractiva, casi casi ser un cuero Para ser el estelar no hay pedo que rap es culero Tanta gente denigrando con denigris la cultura Y no se cansan, quiero contarlos con los dedos Y neta que no me alcanzan Llegué a pensar, hacerle un bifo a alguien más Y colgarme de su fan Pero no me resulta, voy a escalar peldaño Sin usar catapulta No tengo de estrategia salir en televisión Y esta cultura a insultar MCs piden respeto y no conocen la humildad Te miran de arriba abajo como queriéndote humillar G, como queriéndote humillar El rap es serio No te lo tomes a broma El micro para mi es un dios Como para un musulmán Lo fue Mahoma Anda y toma Ve a comprarte ese flow Que lo porta el MC El que ahora está de moda O inscríbete a las batallas Que gana el mejor comediante No el que tiene agallas Mejor no te inscribas Que siempre ganan los mismos No sé qué es lo que pase Yo le llamo cinismo Los teloneros son varones Donde están las mujeres ¿A poco eso no es machismo? Si yo he visto muchas ladies Que le dan más pesado Que tu compa al de al lado ¿O a poco no lo has notado? Que hay mucho más talento En el open night Que los que vienen Cantan, cobran y se van Otros siguen con su idea De no poner pies en el suelo Les pides la colabo Y te ponen miles de peros Pero yo no hago caso Yo mejor les pinto un dedo Ah, yo mejor les pinto un dedo Pura verbal Lo que escupo en este track Defenderé cultura con traje de Superman Voy a poner a raptarse uno a uno en su lugar Furia verbal Furia verbal, papá Furia verbal Lo que escupo en este track Defenderé cultura con traje de Superman Voy a poner a raptarse uno a uno en su lugar Furia verbal Furia verbal, papá Furia verbal Furia verbal, papá Yeah El pinche scroll está en el micro Y también está en el beat Sound of the room, baby This is hip hop 880 En la casa En la casa voy ¡Gracias!